Música Gracias, gracias Señor Música Gracias Señor Música Gracias, gracias Señor Música Música Jesús, te damos gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Sí, Señor, te damos gracias en esta mañana, Jesús. Dios está tocando vidas en esta hora, iglesia. Tan solo alaba, oh alaba, quiero que cantes, simplemente alaba. Si estás llorando alaba, en la prueba alaba. Si estás sufriendo alaba, no importa, no importa alaba. ¿Qué pasará? Tu alabanza la escucha. Oh alaba. Esto te dice el Señor, simplemente alaba. Oh, estás llorando alaba. Oh alaba. En la prueba alaba. Si estás sufriendo alaba, no importa alaba. Tu alabanza la escucha. Dios va al frente, la piel, el camino. Que van con cadenas, sacando. Escucha bien. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede. Ven, trabaja. Ven, trabaja. Para los que confían, camina contigo. Levanta las, levanta tus manos, victoria a Dios. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Oh, dice en su palabra. Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimento. Por hacer solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Tan solo espera la iglesia Porque levanta cuando él levanta sus manos Es hora de desear Yo quiero que toda la iglesia empiece a alabar No importa lo que estés pasando, solo alabar Si estás llorando alabar Oye, si estás sufriendo, si estás en tribulación Tu alabar sal a escuchar Dios va al frente, abriendo a caminos Quebrando cadenas, sacando manos a su sangre Y él abre puertas, nadie puede cerrar Y él trabaja para los que confían en él Conmigo, contigo en noche y en día Así que levanta tus manos en esa mañana Comienza a cantar y alabar a Dios Alabar a Dios Alabar a Dios Vamos iglesia Oh, su gloria, su gloria, su gloria Es su gloria en este mar Oh, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria Alabar a Dios 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 Escuchan bien La gente La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Oh, cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Oh, cuando Él está trabajando Oh, solo basta Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Oh, cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Creo que la iglesia lo diga suave Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba Iglesia Oh, si estás sufriendo, alaba El Señor te dice No importa, alaba Tu alabar se escuchará Dios va en frente Abriendo caminos Quedando cadenas Sacando espinas Manda su sangre Oh, Él abre puertas Dale, dale, trabaja Él trabaja para los que confían Camina contigo Camina contigo de noche y de día Levanta las piedras Que el Señor las vea Comienza a cantar Alaba a Dios 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 Ministra tu fuego Ministra tu fuego Dios Trae tu gloria aquí Trae tu gloria en este lugar Te amamos Dios Te amamos Dios Solo a ti turnamos Solo a ti turnamos Solo toda paz al avanzar Toda, 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 toda Es para ti Oh, te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Solo tú eres digno Solo tú eres digno Digno, 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 digno Digno, digno, digno Solo tú eres digno Sonas, libertas Transbistas los cielos Solo tú levantas a los enfermos Levantas de tu hogar De tu gloria De tu gloria Es tu gloria Es tu gloria Es tu gloria Es tu gloria Danos de beber, danos de beber A ti torramos, te amamos Somos amantes de tu presencia Somos amantes de ti Vamos, vamos iglesia Levanta tu voz y tus manos Levanta tu corazón Ríndete ante tu rey en esta hora Los demonios tienen que huir Se van, se van, se van Aquí está tu gloria Aquí llegó Jesús Llegó el poder, llegó la autoridad Ante su presencia No se podrá resistir Toda cadena, toda negadura Es desatada, es rota, es rota, es rota, es rota Sácianos Señor, sácianos Señor Trae tu fuego, trae tu fuego Trae tu fuego, trae tu fuego Trae tu fuego, Dios Trae tu fuego Consume todo mal Consume toda contaminación Limpia, 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 sana, libertad Resplandece Señor En este lugar Aquí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Si uno dirá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Te amo Sí Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando alaba En la prueba alaba Si estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Él manda a sus ángeles contigo Tú no estás solo Él abre puertas Toda puerta se abre en esta mañana Lo declaramos Porque tú trabajas para los que confiamos en ti Él camina contigo Así que levanta tus manos iglesia Declara tu victoria Y alaba a Dios Fuerte Alaba a Dios 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 Él es un ejército Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confíen Levanta tus manos Levanta tus manos Comienza a alabar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba, 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 alaba Tan solo hay que creer, tan solo hay que creer Solo es un paso de fe, un paso de fe Solo cree, Él está obrando, Él está obrando, Él está obrando En tu necesidad, no hay preocupaciones, no hay preocupaciones con Él El todo vacío lo llena, Él lo llena, Él te llena, Él te llena Te llena hoy, te llena hoy Deshacia hoy Sumérgete en su gloria Sumérgete en su gloria Sumérgete en su gloria Ah, ah, ah Sumérgete en su sentir Sumérgete en su sentir Oh, oh Inundados de tu amor Inundados de tu amor De tu amor De tu amor Oh, oh, oh 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 Lo amamos mucho, en el amor de Dios, porque somos la familia, familia de Dios. En el amor de Dios, feliz, feliz cumpleaños, te damos hoy a ti. Feliz, feliz cumpleaños, te damos hoy a ti. Feliz, feliz cumpleaños, te damos hoy a ti. Recibe la bendición, recibe poder de Dios. Recibe, 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 recibe poder de Dios, recibe la bendición. Recibe poder de Dios, recibe la bendición. Recibe, 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 recibe poder de Dios. Recibe, 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 recibe la bendición. Recibe, 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 recibe la bendición. Recibe poder de Dios, recibe la bendición Recibe poder de Dios, recibe, recibe, recibe Recibe, 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 recibe Recibe poder de Dios, recibe la bendición 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 Recibe, recibe, recibe Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Recibe poder de Dios, recibe la bendición Recibe poder de Dios, recibe la bendición Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Recibe poder de Dios, recibe la bendición Recibe poder de Dios, recibe la bendición Recibe poder de Dios, recibe, 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 recibe Es corta ya hermano que ya son las 12 y 20 Sabemos que la iglesia está bastante agotada Va a ser corta la palabra Ahora vamos a hablar primero Padre Santo, Padre estando en la gloria Señor Dios Todopoderoso Gracias Señor por este lindo mes de diciembre En la cual hay bendiciones para tu iglesia Gracias Señor por las almas que has traído A pesar del cansancio Gracias Padre porque celebramos esos 10 años Señor Bajo respaldo, la tutería Padre y el visto bueno tuyo Gracias Señor porque esta mañana te hemos adorado Te hemos alabado Hemos compartido Señor amado como hermanos Ahora Padre usa, úsame Señor como un canal de bendición para tu iglesia En esta linda mañana de sembrina Glorificate Señor, rompe cadena Y que esta palabra Señor edifique, fortifique Altísimo Dios nuestra alma, nuestro ser Y nos comprometamos Señor amado No a escucharla solamente A atesorar en el corazón A vivirla y también a irradiarla Cancelo Señor toda oposición Todo abre en maligno, Dios de la gloria Padre declaro oídos, mentes, corazones abiertos Declaro unción, poder y gracia tuya Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Abra su Biblia en el libro de San Lucas Capítulo 5, versículo 11 15 perdón San Lucas 15, 11 Libro de San Lucas Capítulo 15, versículo 11 Leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Es un tema muy conocido Muy conocido pero cada vez que lo escuchamos Hay un mensaje diferente para nuestra vida Parábola del Hijo Pródigo También dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden Y repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor se fue lejos A una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes Viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue Y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual envió A su hacienda Para apacentar Cerdos Y deseaba llenar Su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero Nadie le daba Bombiendo en sí dijo Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser Llamado Tu hijo Hazme como a uno De tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio Su padre Y fue movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Pero el padre dijo A sus siervos Sacar El mejor vestido Y vestirle Y poner un anillo En su mano Y el calzado En sus pies Y traer El becerro gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este mi hijo Muerto Era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca De la casa Oyó la música Y las danzas Y llamando A uno de los criados Le preguntó Que era aquello Y le dijo Tu hermano Ha venido Y tu padre Ha hecho matar El becerro gordo Por lo haber recibido Bueno Y sano Entonces Se enojó Y no quería entrar Salió por tanto Su padre Y le rogaba Que entrase Mas él Respondiendo Dijo a su padre He aquí Tantos años De circo No habiéndote Desobedecido Jamás Y nunca Me has dado Ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Pero cuando Vino este Tu hijo Te ha Consumido Tus bienes Con rameras Has hecho matar El becerro gordo Entonces Le dijo Hijo Tu siempre Estás conmigo Y todas Mis cosas Son tuyas Mas Es necesario Hacer esta fiesta Y regocijarnos Porque Este Tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y a su nombre ¿Quién vive? Hermano Les dije Que cada vez Que escuchamos La palabra de Dios Hay un mensaje Nuevo Para nuestra vida Miren que Era el hijo menor De este padre Era el menor Y eso nos trae A pensar Hermano Como esta la juventud De nuestro pueblo La juventud Colombiana Inventan Se desesperan Atracan Matan Lesionan Piensan en todo Menos en ello En tener una vida Digna En servirle a la sociedad Parece que la juventud Estuviera siendo ministrada Por el mismo Satanás Eso le pasó a este joven Se desesperó Hermano Se desesperó De tal manera Que quiso que su padre Diera los bienes No cuando el padre Hubiera fallecido Sino en vida Los estudiosos de derechos Saben que Nosotros heredamos Cuando nuestros padres Mueren Y que los primeros herederos Como es la herencia La herencia Desciende Asciende Y después se extiende O sea Desciende Los primeros herederos Son los hijos Los segundos herederos Son los padres Por eso asciende Los terceros herederos Son nuestros hermanos Cuando no tenemos Ni hijos Ni padres Ni hermanos La herencia La herencia le toca Al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Repito Pero este hijo Quería su herencia En vida Para irse hermano Y así lo registra La palabra Que se fue A darse la gran vida Entre comillas Darse la gran vida Hermano Y fíjense que cuando Cuando usted hace las cosas Sin la dirección de Dios La plata no le rinde La plata se le acaba fácil Miren cuántas personas Conocemos nosotros Hemos conocido Aquí mismo Nuestro municipio De Turco Nuestro terrum Cuántas personas Han tenido Grande fortuna Pero no han sabido Ponerla a las manos De Dios Y hermano En pocos días Los ves tú hermano Viviendo paupérrimamente Hay una persona Que en el centro Anda arrastrado por ahí Hermano Minupálido Como decimos vulgarmente Bastante llevado Los que conocimos A ese señor Aquí yo no sé Muchos conocieron A Antonio Cacao Mi hermano custodio Lo conoció El custodio de Manomato También muchos conocieron A Antonio Cacao Una persona De mucha plata Ese era De ese combo De ese roce de amigo Una persona muy adinerada Pero la plata No la usó para bien La usó para mal Humillaba Hacía tantas cosas Y miren La forma como quedó Después de que se gastó La plata ya Hermano Como quien dice Ahí se los mando Para que lo vean Ese que humillaba Ese que maltrataba Ese que Que opacaba A los pobres Miren como está La plata El dinero hermano Es para honrar El nombre del que vive Reina por los siglos De los siglos Para hacer el bien Y este joven hermano Empezó a malgastar Dice la palabra Se fue de su casa Donde lo tenía todo Se fue Se complicó la vida Como decimos los colombianos Se complicó la vida Hermano Muchas veces Tú estás tranquilo En tu iglesia Como explicaba La hermana Lidia Estás tranquilo En tu iglesia Hermano Recibiendo bendición De Dios Luchando por tu salvación Hermano Estás agradando a Dios Y por El más mínimo detalle Que no te gustó Algo que te hicieron O que te pareció Que te hicieron Hermano Abandonas La fuente Hermano De salvación Dan la media vuelta Y te vas Hermano En pos De las obras De la carne Así le pasó A este joven Hermano Gastó su plata Con rameras Le duró poco Aquí en la zona Las personas Que somos de turba Aquí en la zona Había el palo De algarroba Ese palo De algarroba Que le decíamos Pecueca Que tiene una concha Gruesa Mire Este era el alimento De los cerdos Y ni eso Podía comer Ni eso Le daban A este joven Ni eso Siquiera Hermano Él En su mente Muchas veces Envidiaba A los cerdos Que tenían Mejor comida Que él Hermano No desprecies Tus bendiciones No desprecies El lugar Donde Dios Te tiene No desprecies El lugar Donde Dios Te está levantando No desprecies Hermano El lugar Donde tú Estás aprendiendo Estás conociendo Te estás desarrollando Estás madurando Porque muchas personas Creen Creen que el evangelio Facilito Muchas personas Creen que el evangelio Apenas es color de rosa El evangelio Es color de rosa Pero recuerden Recuerden que las rosas Primero son espinas Las rosas Primero son espinas Entonces con el más mínimo Tropezón con el hermano Ya hermanos Se afligen Se angustian Y abandonan Hermano El sendero Donde Dios Los puso Para llegar un día Hermano A esa gran mansión celestial Bien Bien ¿Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen abundancia De pan Y nosotros aquí No tenemos solamente Abundancia de pan Sino La abundancia Del Espíritu Santo De Dios Que es lo que perdemos Cuando nos vamos Y nos apartamos De los caminos Del Señor Amén Eso es lo negativo De este joven Eso es lo negativo Que se fue Del lado de su padre Hermano Y miren que la palabra dice Que muchos jornaleros De su padre O sea que no era cualquier Parcelita Era una finca grande Una hacienda grande Muchos jornaleros O sea que Eran acomodados Económicamente Pero lo importante Fue que este joven Reconoció A tiempo Reconoció a tiempo Que él Había Fallado Que él había Cometido un error Y muchas personas No reconocen A tiempo O no quieren reconocer Y el menor De ellos Dijo a su padre Ahí la palabra No registra Si Tenía la mamá Ni nada Si no el padre Pastor Yo me imagino Ese padre Levantando A sus hijos En ese temor En esa buena Convivencia Y ese jovencito Salir Para gastar Lo que el padre Había ahorrado Para ella No registra Si había madre Sino el padre Él había levantado Sus hijos Con temor Y temblor Y todo Pero Las caricias del mundo Tocaron Tocaron a este joven Y hermana En esa frase Hace que levantar Y el padre Cuando el niño Es levantado Se crea en el evangelio No es lo mismo Que cuando Dios Llama a Eminson Llama a custodio Llama a Mato Llama a Bartolo Que ya nosotros Conocimos Ese mundo Bueno Cualquiera de nosotros Conocimos Ese mundo Y venimos Cansados No hemos Cagado Y nada Allá lo que hay Es perdición Hambre Hermano Sangre Allá lo que hay Es infierno No es lo mismo Ya nosotros Conocimos No queremos No queremos No queremos Volver atrás Pero el que no conoce El que nunca ha conocido Quiere conocer Ustedes tienen que Tener sabiduría Hermano Para decirle A los niños Que han nacido En el evangelio Que no miren Para ese lado Que quieren experimentar Miren que Hay un Un adagio Popular Dice que en la variedad Está el placer Ellos quieren Como tentar Para ver que saben Para tener la experiencia Y es peligroso Yo vi un testimonio Hermano Un testimonio Que estaban dando Para el hermano Jader Por Hebron Donde un joven Hermano Criado Decentemente Hijo de pastor Empezó a estudiar En la universidad Hermano Lo invitaron A una fiesta Se fue Con eso Se tomó Unos tragos Hermano Y a prender El carro No era Él Sin un carro ajero Pensaba que Lo estaba robando Lo mataron Por una noche Que quiso Hermano Tomar tragos Por una noche Es peligroso Nosotros no podemos Jugar con las cosas De Dios Eso le pasó A este joven Estaba feliz Contento Pero quiso disfrutar Bueno Ahí lo negativo Pero decía Lo positivo Fue que reconoció A tiempo Reconoció a tiempo Porque lo importante No es caer Lo importante Es levantarse Levantarse Lo importante Cuando el hombre Se levante Hermano Y el juez Sincero Hermano Le diré Me levantaré E iré Hacia mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De llamar a mi hijo Hermano La sinceridad Estaba con él El arrepentimiento No era falso No era de labio El arrepentimiento Era de corazón Y que nos dice La palabra Que el Señor Un corazón Contrito y humillado Nunca Lo despece Confesemos Los pecados Y apartémonos De ellos Eso es Este joven Hermano Confesó Su pecado Pero se apartó Ahí la palabra Nos dice Que vienen del papá Y después Volvió otra vez A la inmundicia No señor Y eso es lo que Muchos seres humanos Muchos cristianos Hermano Queremos estar jugando Venimos acá Volvemos acá Estamos acá Volvemos acá Hasta que llega Dios Y respeta No se puede No se puede El evangelio no es juego Hermano Un hermano Yo sé también Que muchos lo conocieron Traía pescado de montería Estaba yendo bien Trataba carro Pero hermano Se apartó Como estaba yendo bien Hermano Cambió a Dios Por la plata Ya no le queda tiempo Por ir a la iglesia No le queda tiempo Para nada de Dios Y Dios Por su infinita misericordia Le mandaba profeta Es aquí Así te dice el Señor Arrepiéntete No tenías tiempo Hermano Y eso no hace Ni mucho tiempo Un día Hermano Fletó su carro Venía de montería Lleno de plata Lleno de pescado En el camino La atracaron Y le dieron La matada del cinto Hasta ahí hermano De que le sirvió La plata De que le sirvieron Los pecados De que le sirvió Nada Y ahora hermano Uno puede juzgar Uno puede Pero que nos dice La palabra Que allá Cosas sucias No entran Y él estaba Él estaba Fuera del redil Estaba fuera del redil Entonces Entonces Mis hermanos El evangelio No fue Vemos que este joven Se arrepintió a tiempo Y llegó Hondo a su padre Pero también Miren la actitud De ese padre Era un padre De verdad Hermano Que muchos padres Rechazan a los hijos Hermano Cuando un hijo Venga arrepentido Abrázalo Perdónalo Bésalo Ese es tu hijo Ese es tu sangre Y este es un padre bueno Hermano Dios Siempre tiene Los brazos abiertos Para nosotros Cuando caemos Y pecamos Pero él quiere Que vayamos a él Que no nos dejemos Llevar del orgullo No nos dejemos Llevar del orgullo Hermano Cuando Cuando pequemos Señor Pequé Perdóname Pero eso Nosotros Nos justificamos Ah no señor Yo Forniqué Dios me guarde Dios me guarde Cuando mi esposa Está en Medellín Señor Y era el fin de semana Y yo Tuve que buscar otra Por él No Esas cositas No hermano Con Dios No Con Dios No Hermano Él se arrepintió A corazón Y el padre Hermano Lo perdonó Cosa bonita Hermano Me imagino Esa gran fiesta Ese gran banquete De su padre Hermano Usted sabe lo que es El hijo de uno Hermano Llega a las horas De la mañana Y el papá Ansioso Que llegue Que llegue Su hijo Tocó la puerta Y dice Señor Gracias Que vino Mi hijo Pero hay padres Es malo Y cuando llegan Los hijos Los echan No Este no va a llegar Te vas Y si en ese El hijo Lo matan En la calle Y Dios no lo quiere Como queda ese padre Hermano No es nada Ser padre Saberlo ser Nosotros tenemos Que amar A nuestros hijos Hermano Brindarles el apoyo El respaldo Hasta el último día Que si algo pasa No nos quede Remordimiento De conciencia Tenderle la mano Al hijo Cuando necesita Y eso hizo Este buen padre Hermano El becerro Más gordo Hermano Dice la palabra Que había música Allá estaba Hermano La gente contenta Pero miren La actitud Del hermano Mayor Miren la actitud Del hermano Mayor Una actitud Egodista Una actitud Diabólica Una actitud Satánica Una actitud Perversa Ah Como es tu hijo Mira Ese güey Que te gastó La plata Hermano No le interesaba El hermano Porque si Un hermano De verdad Llegó mi hermano ¿Dónde está mi hermano Para abrazarlo Para besarlo? Él estaba Guardando Era mira La plata Ese güey Que te gastó La plata Ese Y no dijo Mi hermano Sino tu hijo Mire Se salió Él lo sacó De la familia Ni siquiera Quería tenerlo En la herencia Tu hijo Hermano ¿Cuántas veces Los hermanos Viene el hermano Arrepentido Llorando hermano Pequé Fallé Y en vez de darle La mano hermano Aquí está mi mano Tendida Como hermano Cálida Un abrazo Allá Otra vez hermano Precipicio Hermano El corazón Es lo lindo Tener un corazón Hermano Para amar a los hermanos Hermano Esto yo se lo diré A esa hermana Personalmente Y no me gusta Hay una hermana Que siempre ve Lo malo Lo malo Lo malo No hermana Pero vea lo bueno En los hermanos Vea lo bueno A veces cuando uno Ve tantas cosas En los hermanos Es porque las cosas También es en uno Y se le ve a los demás El día que nos amanecimos Hermano Una hermana Hermano Que aquí Hermano No le hemos cargado Porque no se ha podido Le hemos abrazado Le hemos ayudado Le hemos Y dice que aquí no hay amor No Yo no veo amor Hermano Pero que más amor quiere Usted lleva como Por ahí cinco señales En la iglesia Ya porque usted Este predicando Ya porque usted Este ganando alma Ya porque usted Este dando frutos Porque usted siempre Con los mismos problemas Siempre con los mismos problemas Y aquí le dije Hermano Vea ahí está la hermana En los marinos Calladita hermano Vea la mano Llena de aceite Llena de aceite hermano Y el Señor Me ponía que tiene Un ministerio De sanidad grandísimo De pronto Le decía Porque no se ha casado Pero apenas se case A servirle al Señor Estamos en la iglesia Hermano Pasó un año Y nada Pasó otro año Y nada Pasó otro año Y nada Y viene año Y viene año Y tú esperando Que te quieran Y tú nos das amor Hermano Nosotros no vamos A la iglesia Que nos amen Nosotros vamos A la iglesia A dar amor A servir Cuando tú vas buscando Hermano Amor No vas a encontrar Tú tienes que llevar Tú tienes que llevar Aquí no van hermanos Que los hermanos Que están dirigiendo Dicen Bueno ahora Los hermanos Que necesitan ofrenda Vengan para darle No Usted viene a dar Hermano Porque cuando usted da Dios le da a usted Y muchos hermanos No han entendido eso No han entendido Desafortunadamente Entonces si nunca progresan Siempre los mismos problemas Hermano Antes veía Los niñitos Antes Aquí en Turco Veía muchos niñitos Pipón Pipón Era el poco de lombrices Tenían que comprar pipelón Un burcante Llamaba pipelón Pipelón El niño fraco Y barrigón Hermano Pipelón O si no Del señor Pordo El señor Guerrero ¿No es la que llamaba El burcante Ese hermano Se mire Burcante Higuerón Hay hermanos Que hay que darle Ese burcante Higuerón Higuerón Que voten La lombrices Porque están Raquíticos Hermano Vea Hermano Las bendiciones Que hubo En esta semana Aquí hermano Vea Pero hermanos Que creyeron Madrugaron Recibieron su bendición Y hermanos Que Ay hermanos Pero es que Nadie no me quiere Ay hermanos Pero es que me ama Todos los días Los mismos problemas La misma que avanza Hermano Así no vamos A ninguna parte Yo hermanos Que llegan Y el ratito Están cantando Vean esos niños Alabando Orando Haciendo una cosa Haciendo la otra Es el cristiano Que hermano El señor levanta Pero todos los días Todos los mismos Las mismas cosas Y te cansas De ahora Pero esa oración No llega al cielo Pero tú tienes Que cambiar Tienes que cambiar Tú Eso vemos Hermano Ese hermano Era egoísta Malo Hermano Ahí está Tu hijo Miren Pero el padre Jueve más sabio El padre Jueve más sabio Hijo Hijo ¿Qué te pasa? Pero todo lo mío Es tuyo ¿Qué te está pasando? Me imagino Que se tranquilizó Cuando el hijo Que todo lo era Ahí sí Ahí sí Ahí sí Y la palabra se acabó Ojalá hubiera seguido Otro poquito Para ver qué hacía él Se decía Bueno Dame lo mío también El hombre se acabó Por el dinero No le interesaba A la gente Nosotros nos interesan Las almas La iglesia primitiva Hermano Aquí no estamos Por enriquecer En la panza Ni por conseguir Carros Y motos No, no, no Por exprimir Quitarle la lalita A las ovejas Ustedes hermanos Que desde que yo Tenga primero Señor Y ojalá Dios Me dé más Para darle más A la iglesia Porque cuando yo Doy recibo Doy recibo Nosotros tenemos que Interesarnos en las almas La gente La gente hermano Las almas Los hombres Las mujeres Los niños Esas cosas Hermanos Las necesitamos Pero eso viene a ser Eso viene a ser Secundario Sí hermano Cuando lo vio de lejos Dice la Biblia Fue movido a misericordia Y corrió tras de él Cuando el mayor Venía del trabajo Le llamó a uno Suscriado Le preguntó ¿Cuál es la fiesta? ¿Qué pasa? Y le dice el criado Me imagino Aquí la iglesia No, no No da signos De admiración Ni nada Pero me imagino Que el criado Le dijo Tu hermano Que estaba perdido Ha regresado Y han hecho Una fiesta grande Y él No fue Ahí no fue Movido a misericordia Y se encorvó Se vino De ira De incomodidad Pero las palabras Sabias del padre Ahí como usted dice Pastor La Biblia No relata más De pronto Que dijo Ahí se acabó Del escrito Pero de pronto Se sintió bien gozoso Con lo que le dio El padre Mijo Tú siempre has estado Conmigo Y lo mío es tuyo Y me imagino Que se gozó Muy bien Ahí aplacó La ira De la mente Gloria a Dios Hermano Miren que Muchas veces Viene un hermano Y se preocupa Se preocupa Hermano Usted a mí Sabe lo que me goza Cuando yo veo El hermano Custodio Predicando El antiguo Testamento Con esa sabiduría Eso es lo que uno Tiene que hacer Hermano Entonces otra persona No pero vea Y porque Él que vino Tiene cuatro años Y yo llevo diez Pero pregúntale Que hace él Para mantener esa sabiduría Me he contado Una hermana Un pueblo aquí De la zona Urabá Que el pastor No Dos hermanos De la iglesia No los trata bien ¿Por qué? Porque Me cuenta la hermana Que Dios A esos hermanos Los está llenando Lloran por los enfermos Hermano Y Dios los respalda Y los respira Entonces el pastor No No los ve bien Siempre como que No los pone a A trabajar Y los quiere No No es para eso No es para eso hermano En el evangelio No puede haber egoísmo En el evangelio No puede haber Celos espirituales Hermano Aquí la iglesia primitiva Si nosotros vemos Hermano Que un hermano Tiene altitudes Un hermano Tiene valores Un hermano Tiene carisma Un hermano Tiene dones Tiene ministerios Vamos a apoyarlo No está Antes no queremos Que se vaya Queremos que esté aquí Con nosotros Hermano Para trabajar Porque la iglesia No es del hombre Es de Dios Cuando Hay de santitud Es porque tú Que estás diciendo La iglesia no es de Cristo Es mía Quiere mandarte ahí Ponerte en el trono Es del Señor Hay iglesia Hay iglesia hermano Que usted ven Que predica pena A la familia O los dos o tres No Aquí queremos Que todo el mundo Ahí está la lista Hermano Es que no Porque no quiere O porque no se ha casado No se ha bautizado Pero aquí vemos hermano Que todo el mundo Desarrolle Que todo el mundo progrese Que todo el mundo Desupere Que todo el mundo crezca Que todo el mundo Gane bendiciones Serviéndola al Santo de Israel Eso es lo que queremos hermano La hermana cita Hay que ponerla en disciplina Se fue otra vez Bueno Vean La palabra que nos daba La hermana cita Y a mi cuando veníamos Una hermana que no es de aquí No es de la iglesia Pero Dios la usó Dios la usó Venía con la hermana cita Quería ponerla ahí A la testiga Hermano lo que nos dijo Esa iglesia Esto y esto Y esto Ya yo me estremecí Hermano Y tienen que orar hermano Porque el diablo El diablo Quería dañar Los líderes de la iglesia El diablo Cuando ve algo bueno Lo quiere dañar Lo quiere destruir Ahí está La importancia De la oración La iglesia tiene que orar Por su pastor hermano Orar por los líderes Para que el diablo No nos contamine el corazón Las cosas bonitas Que Dios nos da Que no se dañen Y que podamos Llevarla a cabo Todas milimétricamente Hermano Con pruscritud Responsabilidad Y amor Sin poner la mirada En cosas hermano No son las cosas Poner la mirada En Dios Para que las almas Logren la salvación Eso es lo que queremos No podemos ser De mal testimonio No podemos ser De mal testimonio Muchos de ustedes Vean hermanos Que han tenido Disicultades Y nosotros hemos estado